¡Hola amigos hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! La palabra de Dios recibida con fe, ejerciendo su sacerdocio bautismal, ofrece a Dios las peticiones por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga normalmente cuando está todo el pueblo, de modo que se eleven las súplicas hacia la Santa Iglesia por los gobernantes, por los que sufren alguna necesidad, por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo. Número 70. El orden de estas intenciones será generalmente por las necesidades de la Iglesia, por los gobernantes y la salvación de todo el mundo, por los que padecen alguna dificultad y por todos los hombres. Sin embargo, en alguna celebración particular, como en un matrimonio, una primera comunión, confirmación o entrega de las exequias, el orden de las intenciones puede amoldarse según la situación. Número 71. Corresponde al sacerdote celebrante dirigir esta oración desde la sede. El mismo introduce una breve munición que invita a los fieles a orar y concluye con una oración. Las intenciones que proponen deben ser sobrias, redactadas con pocas palabras y con sabia libertad, y debe expresar una plegaria de la comunidad entera. Este domingo iniciamos la semana 18 del tiempo ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 12, del 13 al 21. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y gritamos fuerte, ¡Hala Jesús, que tu amigo te escucha! Uno de la gente dijo, Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, Estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo, ¿Qué haré si no tengo dónde guardar toda la cosecha? Y dijo, Haré lo siguiente, Derribaré los graneros y construiré otros mayores, en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré, Querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años, descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te reclamarán la vida, lo que has preparado, ¿Para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí, y no es rico a los ojos de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Jesús nos enseña que quizás hemos trabajado en cosas que no nos llevan a nada bueno en nuestras vidas. Hemos caminado con Jesús en sus enseñanzas durante estas semanas, y nos pide que pongamos atención a lo más importante de nuestras vidas, la familia, nuestras obras, nuestra caridad, y cuidar de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y una Ave María, por las necesidades del Papa, de nuestros gobernantes, de los cristianos del mundo, y las necesidades de la Iglesia. ¡Sé feliz! Paz y bien. Gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe mucho! Que tengan un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal!